La Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo registra ingresos en exportaciones de productos lácteos por el orden de los 33 millones de dólares durante el mes de enero y febrero, lo que significa un incremento leve del 1% en comparación con el 2020. Bueno, de enero a febrero, nosotros hemos tenido un comportamiento en enero un poquito atípico, tuvimos una pequeña caída en nuestros volúmenes de exportación, sin embargo, ya con la incorporación de los valores o de los números del mes de febrero, ya tuvimos una estabilización, por así decirlo, en nuestras exportaciones. Tenemos un 2% de crecimiento en nuestros volúmenes de exportación, con 12 millones aproximadamente de kilos exportados y un poco más de 30 millones de dólares exportados en cuanto a valores, esto representa un crecimiento del 1% en relación al año pasado. Las exportaciones se mantienen siempre con un comportamiento regular, en el sentido de que los primeros 3, 4 meses del año, nuestro principal destino de exportación es Estados Unidos, y después se comienza a normalizar la participación en los demás destinos, centroamericanos principalmente, con la excepción de Guatemala, que pasa ahora a ser un mercado bastante importante para nuestras exportaciones. El sector mantiene sus previsiones de crecer en exportaciones en 2021 en un 6%. El año pasado cerramos con 198 millones de dólares exportados, básicamente muy cerca de la meta de sobrepasar nuevamente la meta de los 200 millones. Nosotros estos 200 millones únicamente los alcanzamos en 2015, 2016, pero estamos enfocados en tratar de lograr y alcanzar esta meta de exportar por arriba de 200 millones, por lo cual nos hemos fijado esa cifra de un incremento del 6% en promedio en relación al año pasado. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.